Una última pregunta para terminar, sé que hay pleno en el Congreso y usted gentilmente nos está atendiendo unos minutos para terminar, ya en el ámbito político local. Hemos visto el día de ayer disturbios, gente simpatizante de Artigo Fernández rompiendo puertas, ventanas de la Municipalidad Provincial de Tujillo, ir a hacer disturbios en los exteriores de un juzgado donde se iba a dictar una sentencia sobre Artigo Fernández por otra denuncia de difamación. ¿Qué está pasando en Tujillo? Los ánimos, por lo menos de estos grupos que apoyan a Artigo Fernández están bastante caldeados. ¿Cómo analiza este escenario de violencia que persiste frente a la figura de Artigo Fernández? El señor Arturo Fernández de manera sistemática incita a la violencia porque es única herramienta. Sus herramientas son mentirle a la población, difamando, calumniando y no me queda duda que el señor Arturo Fernández va a terminar en la cárcel porque es lo que corresponde. A diferencia del señor Arturo Fernández, quien dicho sea de paso me critique y que no dudo que me vuelva a criticar, yo no estoy investigado ni mi familia por lavado de activos como si lo está su familia. Su familia, perseguida por la justicia, a los cuales le embargaron y les incautaron propiedades, dicho sea de paso, por lavado de activos, producto de la corrupción, en las cuales no me queda duda. Y podría estar el señor involucrado también. Yo no soy ningún delincuente, no le tengo miedo y se lo voy a decir en su cara. Pero eso apela a él, actos de violencia, actos de depresión. Va a terminar en la cárcel porque es donde corresponda. Yo he dicho, va a terminar en la cárcel o en un manicomio. A nadie le queda duda porque su propio hermano dice que mentalmente el señor está discapacitado y es lo que corresponde. Así que ahí esperemos, no voy a decir más, que la justicia haga su trabajo. Mañana se debe leer esta sentencia sobre Arturo Fernández una vez más. Muchísimas gracias, congresista Diego Bazán. Lo dejo con sus labores parlamentarias y gracias por atendernos. Que tenga buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.